¿Tengo que hacer la parte que estaba o usted le dice? Pues todos juntos Feliz Navidad Un, dos, tres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No, pero hay muy felicidad Eso es lo que se va a quedar, van a ver el promito chistoso que van a hacer Feliz Navidad